Continuamos con este segundo bloque Como se podrán dar cuenta Vamos a encontrar opiniones encontradas Vamos a poner aquí En el corte tuvimos ahí unos comentarios Medio acalorados Van a decir Y este vato porque ya trae otra ropa Pues se me cayó el actor, el café Disculpen ustedes Pero bueno, ya me robé aquí una camisa de producción Y continuamos Y está con nosotros también para escuchar otra perspectiva Daniel Márquez Daniel Márquez, bienvenido, ¿cómo estás? Excelente, gracias Diego Octavo Gracias por la invitación Dani, yo quiero que te presentes, que la audiencia te conozca ¿Quién eres? Bueno, mi nombre es Daniel Márquez Tengo 21 años Soy de Caracas, Venezuela Y técnicamente Quizás la edad Este, sea un poco corta Pero hay vivencias Detrás de ello Hay experiencias Este, que han marcado Y han sido experiencias Que me han enseñado mucho Por la edad que declaras tener Que nos dices tener Tú naces durante el periodo Donde Hugo Chávez está en el poder Quiero que nos compartas Cómo es tu realidad Cómo es tu desarrollo Tu infancia De manera muy particular Claro Bueno, mira Mi experiencia En lo personal Este Fue un poquito fuerte Un poquito fuerte Porque yo nací en el 96 Y bueno De lo que es del 96 Hasta el 99 No recuerdo nada Por la misma etapa biológica De uno que no No tiene muchos recuerdos Y a partir del 99 2000 Que ya yo tendría 4 o 5 años Ya sí tengo recuerdos Claros De lo que es La instauración Del socialismo Y te puedo decir Que toda mi vida O sea Toda la vida Que hice en Venezuela La viví en socialismo ¿Qué pasa cuando sales De tu país? Cuando conoces Otros contextos ¿Qué conductas Normalizabas O dabas por un hecho Y te das cuenta Que no eran tan normales? Mira Para empezar En estos días Estuve leyendo Un artículo No recuerdo La persona citar Pero sí sería bueno Buscarla Que decía Que el socialismo Es Este Una O sea Imagínate que tú Estás aquí parado Y el socialismo Viene Y te da un batazo Como un bate de béisbol En las piernas Y Te da unas muletas Y te dice Gracias a mí Puedes caminar Con la ayuda De mis muletas Sabiendo él El batazo que te dio Para entrar Este La situación en Venezuela Yo la viví Cada vez Más apretada Cada vez Este A medida que iban Pasando los años Sentía que la situación En la casa Era más apretada Cada vez rendía Menos el dinero Este Cada vez El poder adquisitivo Era menor Este Cada vez Se fue expandiendo Las expropiaciones Que en Venezuela Llámese una expropiación Donde el Estado Llega a una empresa Y Y se Se apiada a ella O sea Se apodera Se apodera a ella Es la palabra Este Y eso fue Poco a poco Viviendo Teniendo Ocho o diez años Este Salí a la calle A trabajar Desde muy temprano Como es los doce Trece años Por la misma situación Porque Veía a mis padres Desesperados Veía a mis padres Con Con ese mismo tema Y siempre He sido muy independiente Siempre he sido Muy liberal Soy el segundo hijo El hijo menor Y el hijo menor Siempre Dicen que es como El hijo Que sale Sale loquito Pero En el buen sentido En el buen sentido Claro Si te entiendo Yo soy también Como el loquito De mi familia Claro Obviamente El diferente Vamos a decirlo El diferente De la familia Cuéntanos Daniel ¿Hasta qué grado Has estudiado? Mira Yo llegué En la universidad Metropolitana Este Con una beca De rendimiento Académico Llegué a estudiar Dos años Ingeniería y Sistema Este Me gustó mucho La Lo que era El campo teórico De la ingeniería Más no me gustó La programación En lo personal Luego me mudé A la universidad Central de Venezuela Que Es mi Segunda casa O sea Amo de verdad Realmente esa universidad Y ahí Estudié Fisioterapia Deportiva Que eso sí Fue el gancho Eso fue Lo que dije Mira Aquí En China En cualquier parte Del mundo Yo voy a terminar Mi carrera Llegué hasta Segundo año De carrera Dura cuatro años La licenciatura Oye ¿Y cómo es que tú decides Dejar tu país Y salirte? Yo Este Decidí salir del país Porque tenía amigos Que entraban Y salían del país Y yo los veía Relativamente cómodos O sea Veía que Que quizás Tenían un poco Alcance más económico Que yo Entonces por ahí Me fui interesando Por ahí Le fui preguntando Y llegué Como a los Catorce Quince años A entender Que una moneda Fuera de Venezuela Moneda O sea Un ingreso económico Era 10, 15, 20, 25 veces mayor Que el que podría ganar Mi papá Teniendo Quizás un trabajo Más fuerte O unos turnos De mayor hora Ahí fue donde yo entendí Que quizás En el exterior Este La moneda Valía más Que la moneda De Venezuela Por eso Ellos entraban O sea De conocer Al exterior Y también siempre Me llamó la atención Este Programas de televisión Este Youtuber En ese caso Cuando estaban comenzando Este Que era Relatar un poco Lo que era La historia Del exterior Pues ¿A qué edad Sales tú? Yo salí De Venezuela Este Ya mayor de edad Salí a Colombia Salí un corto tiempo A Colombia Con la intención De conocer Con la intención De conocer un poco La cultura colombiana Que Que hay muchas similitudes Con la cultura venezolana Este Lástima Que ahorita Hay mucho rechazo Social Ahorita Porque tengo muchos amigos Que viven En Colombia En Bogotá Y en Barranquilla En Cartagena Y si hay un poquito De rechazo social Los entiendo Hacia Hacia los venezolanos Sí Por toda esa oleada De venezolanos Que Que lo más práctico Y lo más económico Y lo más fácil Es salir a A Colombia Mediante Cúpulos Sí Cuando tú llegas A México ¿Cómo es que percibes En comparación De la realidad mexicana A la realidad venezolana? Realmente Es un tema Complejo Y amplio Por el mismo tema De todas las carencias Que se viven En Venezuela Y llegas como Es triste decirlo Pero llegas como Un país de maravillas Llegas a un país Donde consigues Comida Donde consigues Quizás Donde puedes Obtener mayor Adquisición económica Donde consigues Medicinas Por lo menos Lo que sientes Más dolor Es visualizar La ausencia De tu familia Aquí Porque quizás Si tu familia Estuviera aquí Con todos los beneficios Que tú tienes Hablo de por lo menos Los beneficios Ojo Lo que yo digo Que es un beneficio Es que vayas A una farmacia A conseguir un medicamento Yo sé que eso Para mucha gente No es un beneficio Pero para un venezolano Si lo es Este Ir a un supermercado Y comprarle una lata de leche Para un niño Este Unos pañales O hasta el mismo Incluso Y da pena Un papel toalé Conseguirlo Se ve desde ese punto de vista Es complejo Actualmente ¿Tus papás Están allá? Si Están mi mamá Mi papá Y mi hermano mayor Ellos Ellos laboran Mi hermano Y mi papá Tu papá Es una historia Este Muy rara Porque mi hermano Es ingeniero Mi hermano Es ingeniero mecánico Este De una universidad De Caracas Este Relativamente Siempre ha sido Muy destacado Con sus notas Y Y ahorita Está laburando En una empresa Como ingeniero mecánico Y una persona Aquí en México De ingreso De salario mínimo Podría estar ganando 15 30 30 35 veces más que él Claro Haciendo unas fusiones Similares Teniendo una preparación Similar ¿Cuánto es Por ejemplo Un ingreso promedio? Actualmente Ahorita Venezuela maneja Un salario mínimo Alrededor de 1.300.000 bolívares Precisamente El decreto Del aumento Se hizo hace poco La semana pasada Si mal no recuerdo Tristemente Eso es Casi 2 dólares Es decir Que Tú ganas 2 dólares Mensual En Venezuela Laborando 8 horas 5 o 6 días A la semana Y bueno Te podrás dar cuenta Que la adquisición Económica No es O sea Es muy muy baja Donde En el mismo sueldo mínimo Se te puede ir Un cartón de huevos Donde Solo trabajas Un mes Por un cartón de huevos Y te olvidas De cualquier otro tipo De alimento Te olvidas De cualquier otro tipo De gasto De renta O cualquier otro tipo De gasto Te olvidas Porque solo Tu mensualidad Te dio Para un cartón de huevos Eso más o menos Es un poco La comparación Para que la veas En dólares Y para que la veas Más o menos De cuánto te alcanza Un salario mínimo Sorprendente 2 dólares Por un cartón de huevos Al mes Vamos a contextualizar Vamos a aterrizarlo A ver ¿Qué harían ustedes Con 2 dólares Al mes Que te alcanza Para un cartón de huevos? Mira Ya se dice Que hacen magia Hacen magia Desde el punto de vista De tratar de ver Cómo Cómo canalizas O cómo rindes Ese dinerito ¿Qué diferencias Ves tú con México? Mira Yo veo que Para mi Perspectiva Venezolano Con mis vivencias Este Es un país Hermoso Es un país Productivo Pero podría ser Aún más productivo Es un país Muy rico En cultura O sea Es un país Muy nacionalista Regionalista O sea Se vive en el México O sea Sienten el México Por dentro Y eso es lo que Actualmente Vive ahorita El venezolano El venezolano Vive el sentimiento De Venezuela Muy profundo Por la misma situación He visto un México Este En todos lados Hay gente buena Hay gente mala Pero visto Gente muy Muy receptiva Gente de ¿Qué tal? Este ¿Por qué estás aquí? Este Les llama la atención Mucho el acento Pero Mira De diez personas Nueve Me he conseguido Que son personas receptivas Personas amables Cariñosas Tienen esa Esa chispa De 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 Si tuvieras Algún Mensaje Que le quisieras Compartir Tanto al Público Mexicano Como al Público Venezolano Alguna Situación ¿Cuál sería Algún Mensaje Que el día de Hoy nos Puedes Compartir Bueno Este Para El Público Venezolano Este Los que les digo siempre Mantengan la lucha O sea Son guerreros Tanto Los que están allá Como los que están aquí O los que están en Estados Unidos O los que están en Colombia En cualquier parte del mundo Todos somos guerreros Venimos de Venezuela Este Situaciones muy duras Pero Nos ha llevado A valorar más las cosas Si supieras que ahorita Uno valora Este Un plato de comida Algo sencillo Uno valora cualquier ropa Uno valora cualquier cosa Porque Estando en crisis Sales O tienes la oportunidad De vivir cosas diferentes Y Y valoras las cosas mucho La misma Situación Con Con tus familiares Tienes una relación Muy vinculada Con tus familiares Por el mismo tema De la ausencia Y la crisis Te lleva a A un A ser la hermandad Más fuerte Para el público Mexicano Este Les recomiendo mucho Que Que Averigüen Algo de historia Averigüen Este Realmente Lo que es El socialismo Pero el socialismo Efectivo El socialismo Llevado A candidaturas Y llevado A historia No el socialismo Que te puede salir En internet Que Que es un concepto No Estudia el socialismo Desde el punto de vista De los países Que han vivido En socialismo Eso realmente Es lo que te dará El criterio Para tú elegir A quien tú quieres Que te Que te Haga la gerencia Bueno Yo espero Que no Ojalá Nunca Viva Lo que Hemos vivido Nosotros Pero eso Va a depender De la determinación Y el pensamiento De cada mexicano De que es lo que va a querer Cada mexicano Para él Para su familia Y para su país ¿Qué pasa? Nos ha afectado mucho La ignorancia Nos ha afectado mucho El ignorar Y de una u otra manera Tú entras A esa realidad Que siempre ignoraste Por el mismo tema De nunca Darte la oportunidad De saber Cómo funcionan las cosas Yo creo que Un mensaje Y eso si es para El resto del mundo Desde el punto de vista De mi experiencia El saber Cómo Funcionan las cosas El saber Y el aprender De las consecuencias O sea Todo acto Tiene consecuencias Bueno o mala Y también hablamos Del punto de vista De cómo Que cómo es el futuro De que hay México Le depara un futuro malo O hay Venezuela Le depara un futuro malo El futuro Yo pienso Que tiene una adición De 50 y 50% Tiene la adición De 50% De determinación Y tus acciones Que es lo que te van A llevar A un paralelo Futuro Y la circunstancia De momento Que te pueda llevar A esa situación Entonces Así como El tema general O lo que se le podría decir Es Investiguen Vean bien Sus candidatos Pero no vean Lo que digan Vean cuál es su plan Estratégico Y vean En los diferentes Países del mundo Ver qué plan Utilizó Tú involucraste A los candidatos ¿Conoces a los candidatos Que se quieren lanzar Para la presidencia? Sí Sí He estado un poco De fondo Con el tema político Y no sé si hay tiempo Para contarte una anécdota Que venía ahorita Y es que Venezuela Vivió En 1998 Vivió el mismo El mismo Sistema Que están viviendo Ustedes ahorita ¿A qué me refiero? Estoy cansado De un ADECO ADECO es un partido Político de Venezuela De la Cuarta República Igual que COPEI Estoy cansado Del ADECO Estoy cansado Del COPEI Los partidos roban Viene una persona A decirte algo diferente Viene una persona A agarrar A toda esa masa Este Quizás De bajos recursos Y las vuelve inconformes Les regala Una bolsita de comida Les regala algo De dinerito Y ahí es donde Están los votos Porque por Una persona O sea Por lo menos En los sitios De bajos recursos Se compran A las personas De esa manera Por supuesto Porque es una estrategia Que utiliza la política Y yo no soy político Para decirlo Pero yo lo he visto ¿Me entienden? Me he dado cuenta De eso Y trabajan con eso Y lo que hacen Es utilizar Toda esa masa Que fue lo mismo Que utilizó Hugo Rafael Chávez Fría Mover esa masa De bajos recursos Para ponerlas A su poder Pintándole Ciertas mentiras Obviamente Para obtener Los votos Y luego Bueno Él se Poco a poco Va destruyendo El país Pues como tal Si pudieras votar Por uno de los presidenciables ¿Por qué votarías? Mira No te responderías ¿Por qué no? Porque soy ignorante Soy ignorante A todos los partidos políticos Soy ignorante A todo el proceso político Que llevó México O sea No sé la historia política De México No sé la actualidad Verdadera política De México Y soy un ignorante Y que soy ignorante Cuando no sabe algo Mejor ni siquiera opinar Para no poner la pata Perfecto Dani Te agradezco muchísimo Tu participación Muchas gracias Por acompañarnos Contarnos tu perspectiva Tus experiencias Tu realidad Y como acabamos de ver Son dos realidades Que posiblemente Son distintas Pero que tienen algo en común Que hablamos de carencias Que hablamos de dolor Que hablamos de dificultades Que ha tenido que pasar El pueblo mexicano Pero también Si yo pudiera hacer un resumen A grosso modo Son realidades Que coinciden En que necesitamos Una transformación Y ambos Nos declaran Necesitar una transformación Que se puede transportar También A nuestro país Que más que tener miedo Que más que Estar divulgando Falsas noticias O cuestionamientos Que no conocemos Es Informarse Involucrarse Si yo lo pudiera resumir Serían informarse Involucrarse Y actuar No tengamos miedo Simplemente Formemos parte de esto Y llevemos A México A nuestro país Al lugar donde Queremos que esté Porque la responsabilidad Recae en el hombro En los hombros De cada uno Cada una de nosotros Mi nombre es Gus Guevara Les agradezco mucho Mis invitadasos Del día de hoy Esto es Paradigma Para Antena San Luis Quédense Nos vemos el próximo jueves En la emisión